Imagínense por un momento pensar que están muerto, o que nunca existieron en este mundo, y estar 100% convencido de que sus órganos y su cerebro no lo tienen con su cuerpo, o que ya no lo tienen con vida. Aterrador, y espeluznante ¿verdad? Bueno no para las personas que sufren del síndrome de Cotard. Las personas con este síndrome son capaces de percibir sensorialmente su propio cuerpo, por ejemplo, pueden verse en un espejo, como todas las personas, pero lo notan como algo extraño, como si no existieran. Una cantidad significativa de las personas con síndrome de Cotard, creen estar muertas, literal o figuradamente, o estar en estado de descomposición. Este trastorno es un fenómeno psicológico similar a la despersonalización, en la que el individuo experimenta una desconexión entre el mundo y todos los demás. Luego haré un video hablando de la despersonalización, ya que es un trastorno muy interesante, pero bueno, el síndrome de Cotard, se trata de un trastorno puramente mental, lo cual puede tener consecuencias físicas dramáticas. Ya que al considerar que están muertos descuidan su higiene personal e incluso su salud física. No se lavan, no comen, no hacen nada, ni toman medicación para la enfermedad ya que su mente está 100% convencida, lo cual se niegan y se quedan en ese estado pudiendo hasta morir. Alguien con síndrome de Cotard tiende a creer sinceramente que el plano de la realidad en el que se encuentra su cuerpo no es el mismo en el que se encuentra su mente consciente, y actúa en consecuencia. Lo que experimentan las personas con síndrome de Cotard, es muy parecido a la manera en la que algunas personas fuertemente influenciadas por una cultura, o religión determinada pueden llegar a pensar acerca de su cuerpo, la diferencia es que las personas con el síndrome, perciben las cosas siempre de esa manera, independientemente del contexto. A causa de un funcionamiento anómalo de algunas de sus estructuras cerebrales. El síndrome estaría asociado a alteraciones de tipo disociativo, en la que hay una manera errónea de sentir determinadas experiencias, y no percibir la realidad sensorialmente. Se trataría de una incongruencia entre los sentidos, y la reacción emocional en el individuo. Este síndrome no da a entender que la mente humana es muy asombrosa, pudiendo no ayudar para bien o para mal. Se dice que se requieren dos factores para tener este tipo de delirio. El primero es una anomalía neurobiológica, que produce mecanismos neuropsicológicos alterados y que lleva a una experiencia subjetiva, altamente anormal. Como por ejemplo, la pérdida de la memoria emocional, que hace que el paciente no experimente sus recuerdos, lugares, o circunstancia, vivida de una situación de su vida con su cuerpo o su identidad. También se requiere de una falla de los mecanismos lógicos que se conoce como el sistema de evaluación de creencias, porque una persona puede tener problemas de despersonalización, pero no llegar a la conclusión de creer estar muerta. Uno de los problemas más graves que ocurren en este fenómeno, es el estado de aislamiento grave, que hace que la persona esté completamente distanciada de las relaciones humanas. Bueno, ¿y cuáles serían su tratamiento entonces? El tratamiento de este síndrome, suele ser en gran medida antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos e incluso terapia electroconvulsiva, la que actualmente se aplica bajo anestesia general. Bueno, hasta aquí el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte, hasta la próxima.